Sorprendentes hechos los ocurridos en la localidad conquense de Montalvo. Hasta 17 naves situadas en la periferia del pueblo han sido robadas con el consiguiente susto y perjuicio para los vecinos. Fueron 17 naves, todas de la periferia del pueblo, porque hay bastante más naves también dentro de lo que es el polígono, ahí no han tocado ninguna. Se sospecha de un grupo de personas que actuaron entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana de la madrugada del pasado viernes. Hablamos con uno de los afectados, cuyo caso no fue tan grave debido al uso de alarmas. Los almacenes agrícolas quitaban principalmente útiles, llaves, soldaduras, radiales, pues normalmente todo lo que tiene el agricultor para eso. Y entonces incluso en algunos factores quitaron la caseta y hicieron bastante destrozo. Hubo hasta una nota curiosa en toda esta oleada de robos. Un gran daño para todos estos agricultores tras unos asaltos que privan de su herramienta de trabajo a todos estos dueños de explotaciones agrícolas, sector del que depende un 90% de la población del municipio. ¡Gracias!